El parvovirus canino es una enfermedad viral muy contagiosa y letal que tiende a afectar en mayor medida a los perros cachorros. Hoy compartiré contigo los síntomas, el tratamiento y la prevención de esta terrible enfermedad. La parvovirosis canina es una enfermedad que afecta el intestino de los peluditos, provocando enteritis y en algunos casos más graves atacando el músculo cardíaco. Los síntomas más frecuentes del parvovirus son la disminución del apetito, los vómitos severos, la diarrea sanguinolenta, la fiebre, la debilidad y la deshidratación rápida. Dichos síntomas son muy parecidos al de la gastroenteritis, por lo que en algunas ocasiones suele confundirse con dicha afección o con señales de envenenamiento. Los casos más graves de parvovirosis pueden producir la disminución de los glóbulos blancos del animalito y en aquellos casos en que la edad del peludito es menor de los 3 meses puede provocar la inflamación del corazón y aunque sin reflejar síntomas de diarrea provocar su muerte en pocas horas. Si el cachorro llegara a sobrevivir los daños cardíacos podrían ser tan severos que más tarde o más temprano atentarían contra la vida del animal. Algunas razas de perros como la pastor alemán, la pitbull, la rottweiler o la doberman son más vulnerables a este tipo de virus sin contar que existen determinados factores que pueden predisponer el contagio del peludito como es el caso de los parásitos intestinales o el estrés. Este virus es tan estable en el medio que puede incluso permanecer en un mismo lugar durante meses. Es por eso que es muy común que los perros se enfermen de parvovirosis en refugios, perreras, parques caninos y hasta en zonas de ocio. El contagio suele ocurrir de forma oral al entrar en contacto con heces, orines, objetos o comidas de un perro enfermo. Ante signos de parvovirosis se impone la necesidad de visitar al veterinario ya que de esa forma el especialista iniciará el tratamiento para su desinfección inmediatamente. Es importante señalar que no hay un tratamiento 100% efectivo contra el parvovirus, pero los veterinarios aplican una serie de procedimientos que en ocasiones son muy exitosos. Entre estos se encuentran la rehidratación por suero, las transfusiones de sangre, los antibióticos y otros. Entre las primeras 24 a 48 horas de los síntomas de contagio es cuando la infección es especialmente virulenta y por eso es aconsejable evitar el alimento. Solo pasadas las 48 horas el can estará en condiciones de empezar con una dieta blanda sin condimentos ni sal, como por ejemplo el caldo de pollo o el agua de arroz. Para prevenir el parvovirus, primeramente se debe respetar el calendario de vacunación y desparasitación del peludito, cumplir con su frecuencia de baño y garantizar la higiene de sus enseres, así como también emplear lejía durante la limpieza del hogar y si fuera el caso de un cachorro pendiente de vacunación, evitar su contacto con sitios muy frecuentado por otros perros.